Por primera vez hoy llegará el primer vuelo de material de suministro sanitario al aeropuerto de Castellón. Será el vuelo 18 en el conjunto de la Comunidad Valenciana. El resto ha llegado básicamente tanto por el aeropuerto de Manises como otros aeropuertos fuera de la Comunidad. Y en este momento este cargamento fundamentalmente está asociado a compras de instituciones valencianas, también de empresas de carácter local y es muy importante, por tanto, garantizar los suministros y garantizar que los canales sean serios y eficientes. Y eso es lo que ha querido hacer la Generalitat en todo este momento, garantizar los suministros con la máxima rapidez posible ante una pandemia terrible. Y en eso hemos conseguido canales seguros y quiero agradecer a todos los empresarios que han participado, a todos los que de una manera o de otra, directa e indirectamente, han hecho posible que hasta ahora este establecimiento de suministros vaya dando seguridad a toda la población.